Muy buenas a todos, bienvenido al resumen del volumen número 2, donde encontramos el capítulo 3 de Sao Progressive, un capítulo que nos dejó varias cositas interesantes y donde se van tejiendo los cimientos de lo que será algún día quizá Laughing Coffin. Yo soy Silver y bienvenidos a este resumen del volumen número 2, capítulo 3 de Sao Progressive. Si estás buscando contenido de Sao, primero te presento a StrongCraft, donde podrás encontrar contenido de Sao y de distintos animes, ojo con eso. Y también si eres fan de Sao y te interesa ver el anime, el manga, las novelas, los openings, soundtrack o jugar algún juego de Sao, entonces te recomiendo el blog de Nación Sao y también su página de Facebook. Allí encontrarás todo lo que necesitas, incluyendo el RPG clásico Night of Underworld creado por Nación Sao. Así que qué mejor, te dejo el link de Facebook de StrongCraft de Nación Sao y también su blog en la descripción de este video. Arrancamos el capítulo 3 con Kirito y Asuna llegando al tercer piso. Aquí Kirito aclara que desde el tercer piso es que comienza Sao. Y esto es porque el tercer piso es el primero donde aparecen mobs humanos. En el primer piso aparecían Kobolds y en el segundo estaban los Tauros. Pero bueno, Kirito explica también que los mobs humanos pueden usar habilidades de espada de nivel experto. Y bueno, también Kirito le habla a Asuna sobre el significado de Sword Art. Ya saben de Sword Art Online, y es que el prota menciona que este nombre correspondía a la luz y al sonido que se producía en el choque de espadas. Lo que en realidad era un concierto de vida y muerte. Luego de hablar un poco más sobre el asunto y sobre Kirito, Kirito le pregunta a Asuna si quiere disolver el grupo. Kirito, recordemos que ellos no formaron un grupo permanente, ya que hasta ahora las dos veces que han estado en grupo fue por un hecho puntual. Así que Asuna le responde que de momento no le molesta seguir en grupo. Aunque claro, también le dice que si él quiere sacarla del grupo tampoco es como si ella le fuera a rogar que no lo haga. Así que en resumen, el grupo sigue intacto. Entre otras cosas, Kirito le dice que tienen dos opciones, activar el portal o comenzar con una misión bastante especial que hay en este piso. Así que deciden buscar la misión, van hacia el bosque, el cual era enorme y donde también era muy fácil perderse. Y entre eso, pelean con un mod, escuchan el sonido de una pelea, van a ver y se encuentran con una pelea entre dos elfos. WTF, pasamos a Halo. Pero bueno, uno era un elfo rubio con una armadura dorada y verde y el otro era un elfo de piel morena con armadura oscura. Así que sí, el rubio era un elfo del bosque y el otro era un elfo oscuro. Cuento corto, tenían que elegir a aliarse con uno de los dos. Y cuando Asuna ve que el elfo oscuro en realidad es una mujer. Es decir, una elfa oscura dijo, ya sea cual de los dos elfos escogió a este Maluma Kun en la prueba beta. Aunque según Kirito la escogió por el color de su armadura. Ahora, lo interesante aquí es que Kirito hizo esta misión en la prueba beta, pero se suponía que ambos elfos tenían que morir. Ya que el elfo que escogieran como aliado utilizaría su técnica final para salvarlos a ellos perdiendo la vida con su oponente. Pero, en vez de que eso pasara, entre Kirito y Asuna lograron derrotar al elfo rubio sin que la elfa oscura muriera. Obviamente, el prota quedó como WTF, ya que ni siquiera sabía que se podía llegar a ese resultado. Incluso la elfa también quedó en blanco, ya que no sabía que hacer porque se supone que tenía que morir. Así que el prota se pone a pensar en que se acaba de abrir una historia completamente desconocida. Ya saben, Kirito hackeando quest desde el piso 3, viejo WTF. Luego deciden ir al campamento de los elfos para continuar con la misión. Y si bien en el bosque era fácil perderse, como la elfa usaba magia, no había ningún problema. Entre datos interesantes está que Kirito quedaba como WTF cada vez que la elfa hablaba debido a que se supone que era un mob. Que por cierto, no lo mencioné antes, pero la elfa se llama Kismel. Pero bueno, avanzando con la historia, llegan al campamento de los elfos. Kirito dice que el comandante de los elfos se veía rotísimo y que podría cortarlos en dos segundos si se enojaba. Pero bueno, completan la primera misión y para descansar se quedan en la tienda de Kismel. Como se suponía que en la misión original la elfa tenía que morir, también se suponía que esta tienda debería estar vacía. Pero como el poder mágico del destino se hizo presente, pues resulta que la elfa está viva. Y eso automáticamente significa que la mina iba a dormir en la misma tienda. Mmm, solo faltan dos más y armamos las cuatro babies. Pero bueno, entran en la tienda y como Asuna no es nada tonta, le dice de una a Kirito que hay una línea entre su territorio y el suyo. Así que si se atreve a cruzar esa línea, ella misma se lo va a rajar en dos segundos. Luego la elfa se empieza a quitar la armadura y el prota detecta de inmediato que la elfa tiene una pechonalidad bastante considerable. Y como Asuna no es nada gil, se dio cuenta de una de que a ese Malumakun se le estaba cayendo la baba. Así que lo arrastró fuera de la tienda. Luego Asuna va a tomar un baño y se van a dormir. Después de unas siete horas, Kirito despierta, se da cuenta de que la elfa no está, la busca y la encuentra en el cementerio. Resulta que esta elfa tenía una hermana que se llamaba Tilne. Y que murió en una de las tantas disputas entre los elfos del bosque y los elfos oscuros. Como Kirito comienza a ver que la elfa parece más humana de lo que pensaba, también él comienza a reflexionar sobre la forma de ver este mundo. Después de que vuelven a la tienda y se encuentran con Asuna, le prometen a Kismel que estarán con ella hasta que pueda volver a su hogar. Son las tres de la mañana y parten hacia una nueva misión. En este punto nos dicen que Kismel tenía nivel 15, Kirito nivel 14 y Asuna nivel 12. Aunque Kirito aclara que Kismel estaba mucho más rota de lo que aparentaba su nivel. La segunda misión de campaña consistía en identificar el nido de unas arañas y en matar a la reina araña en esa mazmorra. Y además tenían que recuperar un ítem que pertenecía a un explorador elfo que obviamente ya estaba muerto. En el camino pelean con algunas arañas. A Kirito le sorprende que a Asuna no le den miedo los insectos. Kirito recuerda a Klein y Asuna da el primer indicio sobre cuáles son los tipos de monstruos que más le asustan. En fin, llegan a la mazmorra y entre tantos datos que nos arrojan, escuchan el sonido de otros jugadores. Como Kismel no solo tenía un anillo con resistencia al veneno y visión nocturna, además la mina tenía una capa como esas de Harry Potter que le permitía ocultarse y ver a través de ella. El grupo que estaba en la cueva era el de Kibao, quienes estaban haciendo la misión de crear un gremio. Recordemos que solo se podían crear gremios a partir del piso 3. Pero bueno, entre los 6 miembros del equipo de Kibao, Kirito ve a uno que le llama la atención. Luego el grupo de Kibao se topa con la reina araña, tienen que salir corriendo por sus vidas. Como era posible que la reina los alcanzara, el equipo de Kirito dejó salir a los jugadores y entonces interceptaron a la reina araña. Como dato extra, Kirito menciona que por algún motivo el tipo que le había llamado la atención iba corriendo también pero sin ninguna preocupación. Después de un rato ya eran las 4.20 de la mañana y lograron matar a la reina araña. Como consiguieron el colmillo de la araña, los protas volvieron al campamento y lograron completar las dos misiones de una. Después Kismel se va a descansar y se separa del grupo. Entonces, como les sobraba tiempo, Kirito y Asuna decidieron ir donde un herrero elfo que estaba en el campamento, ya que Asuna quería crear una nueva espada utilizando la que ya tenía. En este punto Asuna le dice a Kirito que ya no quiere seguir dependiendo tanto de él y que necesita dejar de preguntarle por cada cosa ya que quiere aprender a solucionar las cosas por su cuenta. Pero bueno, van donde el herrero, el NPC herrero los ve y responde como las nalgas, Asuna le pregunta si puede crear una espada y le vuelve a responder como las nalgas. Y cuento corto, Asuna entrega su espada, la funden y obtiene una nueva. Lo interesante es que la espada de Asuna tiene 15 intentos de mejora, es decir, podría llegar hasta más 15, lo que la hace casi el doble de fuerte que la espada que tiene actualmente el prota. Además, Kirito menciona que con esa espada Asuna podría seguir peleando como mínimo hasta el piso 5 y 6. Ahora, al ver la espada, el prota tiene una premonición y dice que seguramente esta espada cambiará el destino de Asuna. Y aquí, para resumir, Kirito se babea por ver lo rota que está esa espada. Pero bueno, después de hablar sobre algunas cosas como la nueva percepción de Asuna acerca de las espadas, mejoran la espada de Kirito a más 8 y la espada de Asuna queda en más 5. Luego vuelven a la tienda a preguntarle a Kismel por el herrero, a Kirito se le cae la baba por esta NPC, Asuna lo golpea, deciden volver al pueblo sin la elfa para continuar con otras cosas y en el camino pelean contra unos mobs. Luego escuchan unos sonidos de espada nuevamente y ven al equipo de Lindt realizando la misma misión que ellos, es decir, estaban en una misión de elfos. Lo interesante aquí es que Kirito hizo esta misión más de una vez en la prueba beta y siempre eran los mismos elfos, pero ahora, curiosamente, en vez de Kismel había otro elfo oscuro peleando. Como dato extra, entre los miembros del equipo de Lindt, Kirito se queda observando a un tipo que le llamó la atención, pero que no recordaba dónde lo vio. Pero bueno, los prodas llegan a otro pueblo, ya era de día y se enteran de que a las 5 de la tarde habrá una reunión de estrategia. Lo interesante de este pueblo es que aquí no habían edificios, sino que habían tres árboles gigantes con habitaciones dentro de él. Así que Asuna y Kirito comienzan a competir por quien llega primero a la habitación con mejor vista, como Asuna es más rápida, obviamente le ganó sin problemas, y lo interesante aquí es que como Kirito estaba perdiendo el tiempo, la mina fue y alquiló una sola habitación para los dos, ya que obviamente era muy caro pedir dos habitaciones. Entran en la habitación, Asuna queda maravillada por la vista que se puede apreciar desde ahí, y mientras hablaba de pronto se dio cuenta de que el prota también estaba ahí. Así que perdió la calma, le preguntó qué carajos estaba haciendo en su habitación, por lo que no encontró nada mejor que conectarle un frutazo en la frente, así que... Miren, díganme lo que quieran de la Asuna de Progressive, pero lo que sí está fuera de discusión es su habilidad para conectarle críticos al prota, WTF, y es que lo que llevamos de capítulo lo ha golpeado como cuatro veces. Pero bueno, Asuna recupera la calma, se disculpa ya que fue ella la que ocasionó esta situación, y como han estado despiertos desde las dos de la mañana, deciden dormir un rato. Luego de algunas horas van a completar las quests del pueblo, y a las cinco de la tarde van a la reunión de estrategia. Como datos a destacar en la reunión, se anuncian los dos gremios de Aincrad, la escuadra de liberación de Aincrad de Kibao, y los Dragon Knights de Lind. Después de anunciar esto, Lind también anuncia que cualquier jugador puede unirse a cualquiera de los dos gremios, y que solo necesita ser mayor a nivel 10, pero que hay dos jugadores que necesitan un requisito extra. El tipo dice que esos dos jugadores son Kirito y Asuna, y les dice que él está consciente de que ellos dos están por encima de los demás jugadores, así que es por eso que el requisito especial para que los acepten es que no pueden unirse al mismo gremio, es decir, cada uno tiene que elegir un gremio diferente, ya que de otra forma se desbalancearía todo este mambo. Ahora bien, esto era mitad cierto y mitad mentira, ya que el plan de Lind era asegurarse de que Kirito dijera en voz alta que no está interesado en unirse a ningún gremio y que tampoco está interesado en ser líder de algún gremio. Obviamente Kirito se dio cuenta de esto después de caer en la trampa, así que todo terminó ahí, o eso pensaba. Pero antes de eso, Kibao anuncia que quieren terminar este piso en una semana, es decir, tienen que tardar cuatro días en llegar hasta la mazmorra del jefe, y después dos días en intentar derrotar al jefe de piso. Pero bueno, cuando parecía que todo había terminado, Kirito miró a Asuna y vio que ella estaba callada con la capucha puesta. El proda pensó que estaba enojada porque no le preguntaron nada a ella, pero luego se dio cuenta de que estaba a punto de explotar. Asuna dice que prefiere volver al pueblo de los inicios que seguir soportando tanta estupidez, ya que se dio cuenta de que Link quería manipular y controlar sus vidas, así que dice que no puede permitir eso ya que esto es algo que ha vivido durante toda su vida en el mundo real. Cuando terminó la reunión, Asuna estaba a punto de increpar a Link, pero Kirito de repente le pregunta a Asuna qué es lo que haría ella si él muriera hoy. Ahora, sin sorprenderse mucho, Asuna le respondió que si él muriera, para ella no cambiaría nada y que solo seguiría avanzando lo más que pudiera en este mundo. ¡Ah! Si pensaste que el primer miembro de la friendzone era Rekon, te equivocaste medio a medio, WTF. Tremenda F que le enchufó la mina al prota, WTF. Una F de friendzone, viejo. Imagino que es por eso que después Kirito se convirtió en un vengador y comenzó a fabricar friendzoneados por toda la franquicia, WTF. Pero bueno, después de liquidar al prota con esa respuesta, le devolvió la pregunta, es decir, le preguntó qué haría él si ella muriera. Entonces el prota se trabó completamente y luego de pensarlo, luchar con su pobre habilidad de comunicación y escuchar la voz de Kismel en su mente alentarlo, le dijo a Asuna que él no quiere que ella muera, que por favor se detenga ya que en el futuro el equipo de Lind podría salvarles la vida. Así que por lo tanto no debe pensar que prefiere morir antes que ser salvada por Lind. Ante esto, obviamente, Asuna se sorprendió y decidió no increpar a Lind. Después de eso salieron del lugar y resulta que la voz de Kismel no era su imaginación, ya que el NPC de verdad estaba ahí oculta con su capa. Pero bueno, aquí deciden regresar al campamento de los elfos y quedarse ahí hasta el día del asalto al jefe de piso, que será el día 21 de diciembre. En el camino, Kirito se pone a pensar quién es Kismel realmente, si es una inteligencia artificial o es una humana usando el avatar de un elfo. Ahora, lo malo de esto es que eso significaría que ella es aliada de Akihiko Kayaba. Pero bueno, para finalizar esta parte, Kirito se pone a pensar en lo que le dijo a Asuna sobre no querer que ella muera y dice que sabe que esas palabras acaban de hacer que su tiempo como grupo se extienda. Así que como él mismo acaba de provocar eso, su deber ahora es hacer que Asuna sea más fuerte y que aprenda más de este juego para que pueda valerse por sí misma en el caso de que él muera. Pero bueno, cambiando de página, tenemos a Kismel y Kirito en nivel 16 y a Asuna en nivel 15. Como datos interesantes aquí, está que el prota menciona que ya no van a poder subir más de nivel en este piso y que en la prueba beta era recomendable tener 3 niveles más que el jefe de piso. Sin embargo, ahora ya tienen como 12 niveles más. Después van a la pelea contra el jefe de campo. Kirito como de costumbre ganó el LA del jefe y más tarde vuelven al campamento elfo y Asuna le dice a Kirito que ella perfeccionó su habilidad de costura en el juego porque estaba ociosa, literalmente. Así que sí, esa tonelada de ropa que Kirito sacó del inventario de esta mina en el primer piso no fue comprado por Asuna, sino que fue creado por ella misma. Por algún motivo ella le dice que fue un capricho, pero en realidad el motivo es un secreto que algún día le contará, si es que tiene ganas. Después van a tomar un baño, Asuna entra primero, sale y va a buscar la cena mientras Kirito se mete al baño también. Lo interesante aquí es que el prota ahora no solo es el mejor personaje del juego, el hacker de todos los juegos de realidad virtual, el futuro creador de harem y frenzoneados, sino que ahora también rompió las leyes de la lógica y de la realidad virtual para hacer que una elfa NPC se desnude en el baño y le pida que limpie su espalda. Seguimos en la misma novela, ¿cierto? Como dirían los japoneses, no comento, hijo. Ahora bien, como Reki es muy vivo y quiere evitar que Sao Progressive se convierta solamente en porquería, en esta escena metió algo de narrativa. Y si no me refiero a que la elfa tenga las bubis grandes, sino a que Kismel le dijo a Kirito que ha estado teniendo sueños raros. No, no me refiero a los doujinshi más 18 que se hayan dibujado a alguien ahí en el fandom. Por favor, se requiere gente con la mente limpia para ver estos videos. Pero bueno, luego de que el prota quedó como WTF Jack, ¿cómo carajos es que un NPC puede soñar? La mina va y le dice que en su sueño Kirito estaba con un grupo de amigos distinto y que era la primera misión de campaña donde obviamente Kismel muere. Esto obviamente hizo que el prota quedara aún más WTF, ya que si bien Kismel no sabía, la verdad es que esos sueños en realidad eran recuerdos de Kismel de la prueba beta. Mira qué interesante, ¿ah? Desnudarte con el prota hace que traspases los muros de la realidad. Seguro eso le faltó a Lifa para llegar a una realidad donde sí pudiera estar con su primo hermano, viejo. Sí, literalmente, primo hermano, ustedes entienden. Pero bueno, se van a dormir y después son las 11 y 40 de la noche y Maluma-kun despierta ya que tenía algunas cositas que hacer en la noche. El punto es que Kirito se fue a juntar con Argo ya que quería comprar información sobre el gremio Dragon Knights que obviamente pertenecía a Lind. Argo le dice que el único jugador que se ha unido a ese gremio en este piso fue un tal Morte. Sin embargo, como ni siquiera la misma Argo lo ha visto en persona, deducen que este tipo en realidad se está ocultando por alguna razón. Luego se despide de Argo y el prota va rumbo al campamento de los elfos del bosque. El punto en esto es que el prota quiso ir porque tiene que completar la sexta misión de esta campaña que consistía en infiltrarse en dicho campamento y robar un pergamino. Ahora bien, Kirito va solo porque no quiere ni que Asuna ni que Kismel maten elfos, cosa que ojo, se contradice mucho con lo que dice el mismo prota en este mismo capítulo. Lo mencioné en el video anterior, lo voy a explicar después. En fin, Kirito encuentra algún lugar que es mejor para infiltrarse y entre toda esa oscuridad, Kirito nos revela sus poderes. Porque sí, anoten al prota como el primer personaje en todo Sao en utilizar el sexto sentido porque sin verlo, detectó que alguien lo estaba observando. Y bueno, obviamente después de fijar su vista en cierto lugar, el nivel de ocultamiento de esa persona decayó y quedó al descubierto. Kirito resulta que este jugador era Morte quien lo estaba esperando o más bien acechando. Después de un intercambio de preguntas y respuestas, Morte le pide a Kirito que retrase su misión un día. Kirito se rehúsa y el tipo le propone al prota arreglar esto con un duelo. Y sí, Morte le propone a Kirito su primer duelo PvP. Kirito obviamente se puso tenso y le dijo que si pelean, uno de los dos va a morir. Entonces Morte, entre una broma que otra, le dice que entonces propongan un duelo de acabado medio. Es decir, el primero que acabe con la mitad de la vida del otro, gana. Recordemos que los duelos PvP en Aincrad tienen tres opciones. Duelo al primer golpe, es decir, el que dé el primer golpe limpio, gana. Duelo de acabado medio. Y el duelo que termina hasta que la vida de uno de los dos llega a cero. En fin, se supone que el perdedor en este duelo se tiene que ir de este lugar y dejar que el otro haga su misión tranquilo. Pero, además, Kirito le dice que si gana, tiene que decirle por qué está haciendo todo esto. Entonces cambian de lugar, comienza la cuenta regresiva del duelo. Y el prota nos dice que la prueba beta hizo muchos duelos PvP, pero que la versión oficial nunca lo hizo. Y también dice que al parecer Morte sí ha tenido duelos desde que empezó la última versión. Ahora bien, esto parecía dar igual, pero no era así, porque Kirito desenfundó primero mientras sigue en la cuenta regresiva. Y se da cuenta de que Morte no desenfunda, lo que rápidamente hace que el prota se dé cuenta de que acaba de cometer un grave error. Porque hacer duelos PvP en la beta y hacerlo ahora no es igual. Como sea, Kirito se empieza a desesperar. Morte comienza el ataque y comienza con ventaja. Kirito contraataca y logra rozar a Morte. El punto es que Morte era mucho mejor que Kirito en PvP. Por lo que usando el mod de cambio rápido sacó un escudo y un hacha y después de un par de golpes mandó a volar al prota y lo dejó con un poco más del 50% de vida. Es decir, a punto de perder. Sin embargo, Morte no lo liquidó. Por lo que Kirito se dio cuenta de que el plan de Morte en realidad no era acabar este duelo, sino acabar matándolo. Como sea, Kirito dice que aunque debería rendirse, no lo hará ya que tiene que descubrir la verdad sobre Morte. Morte le pide que sigan ya que si Kirito pierde de esta forma sería muy miserable. Y entonces lanza una de las frases más icónicas de toda la franquicia. It's show time. En este punto Morte tenía el 90% de vida, pero como Kirito es Kirito y tenía una skill más que el buen Morte, pues bueno, lo terminó matando a palos y le bajó la vida hasta poco más del 50%. Ahora que estaban iguales, Morte se decidió a terminar con esto, es decir, a matarlo. Pero justo escuchó que venía gente y dijo que bueno, lo dejamos hasta aquí, para otro día será y se va. Entonces Kirito se relaja, toma una poción de vida y va a ver qué es lo que pasa. Resulta que los ALS y los DKB, es decir, los Aincrad Liberation Squad de Kibao y los Dragon Knight Brigade de Lindt. El punto es que los DKB de Lindt estaban haciendo la misión de campaña, pero por el lado de los elfos del bosque. Y los ALS de Kibao estaban por el lado de los elfos oscuros también como Kirito. Y lo interesante aquí es que alguien le dijo a Kibao que esta misión tenía una recompensa que les ayudaría para pelear contra el jefe de piso y que Lindt se quedó callado. Así que ya sabrán, la cosa se empezó a calentar, Kibao le decía que sí, Lindt le decía que no, que sí, que no, que sí. Y se termina de recalentar cuando el buen Kirito completó la misión primero e hizo que todo el campamento elfo desapareciera. Ya saben, cosas que solo el autor de Sao puede hacer. El prota explica que si alguien completaba esta misión, el campamento se trasladaría a un lugar aleatorio. Así que cuando lo ven, los tipos se lo quieren comer vivo. Pero como Kirito es el papucho de este mambo, le dice que ya saben que es un biter, que hará cualquier cosa para seguir siendo el papucho. Y que bueno, es el autor de esta novela. Obviamente Kirito hizo esto para que todo el odio se centrara en él solamente y que no se mataran entre ellos. Pero como vio que todo el mambo seguía, pues dijo, bueno, si quieren pueden seguir peleando como Gil es aquí. Mientras tanto yo voy a interrumpir la misión de campaña y me voy a ir a limpiar todo el laberinto que lleva el jefe. Y ni crean, ni crean que les voy a dejar ni un solo cofre. Entonces apareció un tipo misterioso con máscara que se supone se llamaba Joe y que era miembro del equipo de Kibao. Y le dijo al prota que eso era mentira, que era imposible que interrumpiera la misión de campaña con lo importante que es para completar este piso. Que él solo no podría limpiarse el laberinto y que seguro era una estrategia para distraerlo. Ya que como no veían a Asuna ahí, tranquilamente ella podría seguir con la campaña mientras Kirito lo distraía. Por cierto, este Joe es el mismo que lo acusó por la muerte de Diabel en el primer piso. Y el mismo que dijo que un jugador había muerto en el incidente del herrero en el segundo piso. Pero bueno, básicamente le exigió que trajera a Asuna para poder comprobar si era verdad que iba a interrumpir la campaña. Y justo aquí apareció Asuna y los manda a todos a la B. Ya que les dice que es cierto que irá con Kirito al laberinto, que se van a saquear todos los cofres que pillen. Y que tal y como dice la regla que ellos mismos propusieron, el que llegue primero a la sala del jefe será el líder de la raid en el asalto al jefe de piso. Así que básicamente Asuna les dijo que si ella llega con Kirito primero, tendrán que aceptarlos como líderes en ese asalto. Lo interesante es que seguían insistiendo en que era imposible para los dos limpiarse ese laberinto. Pero Asuna les dijo que no irá solo con Kirito. Y entonces aparece la elfa morenaza que se baña con el prota. Y todos, pero todos se cagaron en los pantalones porque esta elfa estaba muy OP. Encima la elfa se presentó, les dijo que estaba apoyando a Kirito y Asuna y que era capaz de cepillarse a cualquier mob de ese laberinto. Cuento corto, todos se hacen en los pantalones de miedo y deciden renunciar a la campaña de elfos. Así que aquí acuerdan que Kirito y Asuna tienen que seguir con la campaña y averiguar si hay algo que sirva contra el jefe de piso mientras que ellos mapean el laberinto. Lo interesante aquí es que Link pregunta a Kirito qué es lo que le dijo Diabel antes de morir. Y el prota obviamente mencionó que Diabel le pidió que se hiciera cargo de todo y que matara a ese boss. Al final Link pareció haber cambiado su percepción sobre el prota. Y lo más sorprendente de todo es que Kibao le habló a Kirito con respeto por primera vez en la historia. Y de hecho hasta le dijo Kirito-san. Cosa que hizo que Asuna tuviera que aguantar la risa. What the fuck. Y lo más destacable es que finalizó esto diciéndole a Kirito que al parecer al menos hay una razón por la cual no es tan malo tener a alguien como él en el equipo. Pero bueno como Reki se estaba quedando sin páginas se puso en modo Aincrad y se pegó un resumen épico de las cuatro misiones de campaña que quedaban en ese piso. Y se saltó también la pelea contra el jefe de piso. Así que bueno 21 de diciembre de 2022 y el equipo de avanzada logró derrotar al jefe del tercer piso. Como dato extra no había ningún objeto que ayudara contra este jefe pero el comandante elfo le recomendó a Kirito abastecerse de pociones ya que el jefe de piso tenía un ataque venenoso que no tenía en la prueba beta. Y bueno aquí termina el capítulo 3 y el segundo volumen de Sao Progressive con Kirito y Asuna dirigiéndose al cuarto piso. Si llegaste hasta aquí muchísimas gracias de verdad ya sea si es la primera vez que estás viendo este canal o también si ya habías visto los resúmenes y análisis que hago cada dos semanas. Pero bueno muchas gracias de nuevo y te espero en el siguiente resumen. Si te gustó este video dale like que con eso me ayudas muchísimo suscríbete si no estás suscrito únete al discord del canal sígueme en las redes sociales como twitter y facebook y solamente me queda decir gracias pero de verdad un millón de gracias por ver este video.